Una importancia muy grande, fueron mucho dinero que terminó llegando directamente a lo que más necesitan, que son obviamente clubes que hoy están pasando una situación muy compleja, y uno también tiene que entender que se genera el bono, en este caso tiene el mismo valor ya hace dos años de 300 pesos, lo que vendan le queda al 100% para ellos, o sea, aquí no tienen que comisionar, nada, nada, todo lo que juntan y venden es para ellos, así que es muy positivo, obviamente todos rinden, eso también para nosotros es importante, porque hacemos un seguimiento que la plata llegue a esta infraestructura, donde le pedimos que esté, y bueno, la verdad que siempre, no solamente que llegue a eso, siempre hay familias, padres, amigos que ponen un poco más y se hacen más cosas, así que es un buen impulso para hacer actividades. Ministro, en este caso de la jornada justamente que se va a presentar hoy, la jornada que van a hacer, usted como Ministro de Deporte, ¿cuál es la importancia que te trata de darle a este tipo de problemáticas que suele ocurrirle a deportistas de diferentes ámbitos, de diferentes niveles, de lo que sea, en diferentes contextos sociales también? Por supuesto, de todo, hay de todo, hay desde la iniciación hasta el alto rendimiento, lo máximo, uno mira la historia del ciclismo, por ejemplo, muy pronto vamos a tener un evento de ciclismo aquí, que ya estamos trabajando en eso, y es una de las disciplinas por ahí con más visibilidad de este tipo de cosas, ¿no? El juego limpio es lo más importante, en el deporte siempre pensamos en que los atletas deben estar limpios, deben entrenarse, deben competir en igualdad de condiciones. Bueno, esta iniciativa que me parece genial de la diputada y de todo el equipo de la Cámara de Diputados, un trabajo en conjunto interdisciplinario, con salud, con educación, sedronar, la Cámara, todos, nos ocupamos de la sociedad, la sociedad y cuando uno habla de sociedad habla de todos, desde aquel que practica, por ejemplo, en el campito mío, deporte en el barrio, pateando una pelota, hasta el de representación, hoy es el día del futbolista, y hablando del fútbol también, un ámbito también que se visibiliza mucho esto, así que lo más importante es ocuparse como lo estamos haciendo, mostrar a la sociedad para que la sociedad también, entre todos, colaboremos en fomentar el juego limpio, que en el caso del deporte es lo que yo fomento, y bueno, estoy convencido de que es el camino de trabajar todos juntos de esta manera, un trabajo interdisciplinario. ¿Y en Misiones qué nota? ¿Nota que hay muchos casos, pocos? Nosotros estamos trabajando básicamente en un proyecto, el Ministerio de Deporte desde que se creó, en un proyecto de 4 años de desarrollo deportivo, y estamos entrando en este cuarto año en una etapa más ya del mediano en el alto rendimiento. Estoy hablando justamente del doping, de los doping a los atletas, algo que tenemos que empezar a trabajar más fuerte, que ya nos estamos capacitando, que tenemos hoy un área dentro del Ministerio de Deporte, que es una dirección de alto rendimiento, que está trabajando en el ámbito, en conjunto, como hablaba bien recién, también te contaba, con el Ministerio de Salud, el Sedornar, Argentina, hoy por hoy tiene en Buenos Aires la posibilidad de evaluar, que antes no tenía, antes teníamos que mandar los estudios afuera, hoy aquí existe, en la Argentina, y eso también nos va a potenciar como país para poder trabajar más fuerte en esto, pero bueno, es un camino que hay que, una batalla que hay que empezar a dar desde ahora lo antes posible, en el ámbito deportivo, puramente hablando de la competición, donde la gente se inyecta sustancias que no deben ser las correctas para mejorar su estímulo deportivo. Estamos hablando que el deporte es un promovedor de actividades para que los chicos, obviamente, en las instancias más pequeñas, donde es la formación de la persona en un barrio, las adicciones que no son para mejorar, obviamente, la capacidad deportiva, sino que son para buscar otra salida, los flagelos son inmensos. El deporte viene con una pequeña pelotita a tratar de que el chico se ponga ahí y se desvide el otro. Hablando del deporte social, porque también tenemos el deporte de alta competencia, el deporte de élite, que también es propenso por el estrés, por el tipo de competencia que tienen los deportistas, que también pueden llegar a recurrir a todo este tipo de consumo, de distintas sustancias. Entonces, en este caso estamos hablando del deporte, del deporte comunitario, del deporte recreativo. Bueno, ¿cuáles pueden ser las medidas que vamos a tomar? Seguramente se va a tratar justamente en este evento, pero ¿cuáles son las recomendaciones que hacen los profesionales que están en el área? No, las recomendaciones principalmente es, primero, captar, ¿no es cierto?, a todos los chicos que están en los barrios, sacarlos de sus momentos de ocio, aprovechar que el ocio sea productivo y siempre a través de las actividades físicas. Nosotros podemos hablar de deporte, pero lo que se recomienda son actividades físicas. Digamos, buscar que el chico esté pensando en otra cosa y no esté alimentando con otro tipo de vínculo y grupos, ¿no es cierto?, a estos tipos de llegada al consumo de sustancias. Entonces, la actividad física, como le explicaba, a través del punto de vista y la mirada recreativa, es muy bueno para el trabajo de la prevención, que es lo que tenemos que hacer desde la edad temprana y como le explicaba, desde el punto de vista de la educación, a todos los niveles. En el caso de ir apuntando ya a niveles muy altos, digamos, de profesionalismo y esa cuestión, seguramente en la edad gestacional, en los jóvenes, se trabaja con él cuando llegás, no marearte, digamos, porque fama, la plata y esas cuestiones pueden hacer tentativas en caer en este tipo de problemas. Claro, lo que nosotros trabajamos siempre, digamos, es en lo que respecta a la iniciación deportiva que tuvo un deportista, estamos hablando de la parte de élite. Un deportista de élite, si tuvo una buena iniciación deportiva, es muy difícil que caiga en todos los consumos, ¿sí?, porque sabe cómo manejarse y tuvo una buena educación. El problema es cuando no hay una buena iniciación o cuando estas personas, estos deportistas de élite, son muy, arrastran una buena genética y son perfectos para el deporte, y, bueno, por ahí no tienen en cuenta todas estas cosas, o la misma presión del deporte o las presiones que hay externas al deporte o de los managers y demás que afectan al deportista directamente. Caen en depresiones, caen en un montón de cosas que pueden llevar al consumo de sustancias. Bueno, ¿de qué se trata justamente esta presentación y cuándome un poquito más de detalles del evento en sí, de esta prevención y consumo de adicciones que hay problemáticas en el deporte que van a realizar aquí? No, y bueno, se trata justamente en la parte de prevención, por eso estamos todos los 20, está el deporte, está el ministro de deporte, estoy en la parte de educación, de educación física, y la idea es trabajar en conjunto, aplicado a todo lo que sea prevención, principalmente ahí. ¿A través de qué? ¿De un curso, varios encuentros? ¿Cómo es? A través de capacitaciones, a través de cursos, a través de talleres, ¿sí?, a través de una promoción de una ley, o sea, a través de todo eso, lograr que la captación de los chicos a que realicen la actividad física. ¿Cómo van a ser los encuentros? ¿Cada cuánto? ¿En qué días y lugares? Está proyectada ahora una capacitación el 20, la semana que viene, una capacitación en distintos disertantes, entre eso la tenemos a Marión Valle, una nadadora que va a disertar toda la parte del punto de vista olímpico, cómo se trabajaría en la parte de contención y prevención hacia las adicciones en el deporte. Y después, ¿también prevén otro tipo de personaje, otro tipo de actividad respecto a esto? Sí, por eso te decía, es un trabajo en conjunto, que cada institución lo va a trabajar, desde la educación que me toca a mí, desde el deporte, el Ministerio de Deporte, el Desarrollo Social también, entonces es un equipo entero que vamos a trabajar en base a las prevenciones, desde él, la actividad física.